El Ayuntamiento arandino, como ya anunció su máximo responsable Luis Briones Martínez durante el pleno ordinario del mes de enero, apoyará la candidatura de la capital ribereña como sede de las Edades del Hombre para futuras ediciones a través de una comisión mixta. Un apoyo que le ha trasladado la pasada jornada al arzobispo de la diócesis de Burgos, Francisco Gilellín, en una reunión que mantenía en Alcaldía junto a las concejalas de Cultura, Educación y Desarrollo Económico, Ferias y Turismo. Briones se mostraba optimista, pero apuntaba a una limpieza interna del templo más importante que albergaría esta exposición itinerante, Santa María. Todo parece ir encaminado a que Alcaldía sea una de las sede de las Edades. Fíjese un poquito cómo está quedando todo. La Junta ha sido involucrado claramente en Santa María también. Yo creo que es una... vamos, solo hay que ir viendo cómo se están haciendo las cosas, por parte de todas las instituciones. El señor del Ayuntamiento no se quiere ahí abrogarme algo que no le pueda corresponder. Pero yo creo que en ese sentido va todo. ¿Que lo lograremos en el 2011? No lo sé. Yo hay un punto que creo que se le ve un poco más complicado. Y es que yo creo que Santa María tenía que iniciar un proceso de limpieza absoluta por dentro. Aún está por fijar la figura jurídica que adoptaría esta comisión mixta, que podría ser un patronato, así como el organigrama de la misma, que tratará, destacaba Briones, de integrar a todo el tejido social arandino. Especialmente insistía el comercio, principal beneficiado de la celebración de las Edades del Hombre. Así está pendiente una reunión con la consejera de Cultura o con la propia directora general de Turismo para que se aclaren las líneas concretas que se valorarán en la presentación del proyecto. Puesto que recordaba el Edil Arandino, el Ayuntamiento asumirá parte de los gastos con una partida a tal efecto en los presupuestos. Todavía no están definidas las líneas que van a determinar que las nueve diócesis al final elijan cuál puede ser la sede para el año 2011. Eso es lo que nos ha trasladado. Que contamos sin duda alguna con su apoyo. Apoyo sin duda claro. Que Aranda desde luego reúne condiciones más que suficientes. Para lograrlo. Y a nosotros desde luego yo le he hecho extensiva una invitación para ver un poquito cómo está quedando toda la zona de Santa María. Cómo es la rehabilitación. Cómo va a quedar también los aledaños. Cómo va a quedar San Nicolás de Bari en Sinovas. Y he hecho hincapié en que es necesario también que San Juan sea también rehabilitada externamente. Por otro lado el arcipreste de la diócesis de Burgos visitaba la capital de la Ribera para fijar Aranda como una de las sedes que alojarán a los jóvenes del 11 al 14 de agosto del próximo año antes de participar en la Jornada Mundial de la Juventud a celebrar en Madrid con el Papa Benedicto XVI. La intención es crear una comisión capitaneada por el concejal de Juventud y Seguridad Ciudadana Sergio Ortega para coordinar la llegada de entre 300 y 500 jóvenes que acogerá la villa durante estos días en las instalaciones que pondrá a su disposición. Nosotros hemos puesto a disposición del arzobispado en principio aquellos lugares que pueden acoger a mucha gente. Tenemos un problema como por ejemplo con el recinto ferial que saben ustedes por esas fechas si no se cambia estará su honorama. Entonces sí que hemos puesto a disposición todos los polideportivos y también el albergue juvenil que no se va a cerrar. Probablemente en esas fechas ya estará adaptado y se habrán hecho las mejoras necesarias. Y también todo aquello que pueda necesitar este volumen importante de personas que son jóvenes que van a venir a la ciudad en el ámbito de la colaboración que se pedía por parte del ayuntamiento y también por parte de algunas empresas.